En México platicamos con la actriz Ana Claudia Talancón y el actor Iván Sánchez sobre su más reciente proyecto cinematográfico llamado Paraíso Perdido. Filmamos en Cozumel, en un velero y dentro de la isla en distintas locaciones, en la selva, en cenotes, en una reserva con muchos cocodrilos. La isla esconde un gran secreto que descubren los personajes de Paraíso Perdido y filmar en condiciones naturales y aprovechando la luz natural representó para el elenco un doble esfuerzo, a diferencia de cuando se filma en escenarios naturales. La fotografía de la película es increíble, se ven unos paisajes maravillosos, que es lo que hay, pero sí, las condiciones para filmar no fueron fáciles. Primero tuvimos que cambiar el horario porque todo es con luz natural, entonces tuvimos como seis semanas levantándonos a las tres y media de la mañana, metiéndonos en un velerito a las cuatro y cuarto de la mañana para estar catorce horas ahí metidos filmando. Ana Claudia Talancón luce su belleza física en Paraíso Perdido, la cual se va transformando conforme su personaje se va enfrentando a las circunstancias de terror que se le presentan en la isla, un género cinematográfico poco explotado en la industria cinematográfica de México. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.